Nicaragua, orgullo de mi país. Nicaragua es solidaridad. Nicaragua es amor. Nicaragua es trabajo. Nicaragua, rostro valiente de mujer. Nicaragua, tradición, una forma de ser y de vivir. Nicaragua es educación. Nicaragua es fe. Nicaragua es alegría. Nicaragua es familia unida. Nicaragua es inspiración. Nicaragua es desarrollo. Nicaragua es comunidad. Orgullo de mi país. Nicaragua bendita, linda y siempre libre.